y y y ahí estamos 1 Me parece acá. Creo que estamos, entonces, ¿eh? ¿Largamos? Bueno, lo que están viendo acá, chicos, es lo que vamos a ver hoy, es, vamos a hablar de SIDA. Esperen un poquito. ¿Cómo se corre? Ahí está. Bueno, ¿qué es lo que vemos, lo que nosotros tenemos que recordar de las enfermedades? Las manifestaciones orales asociadas a la infección por HIV. Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Por qué vemos las manifestaciones? Ah, no, corre. Ahí está. Ahí está. Bueno, ahora sí. Porque, ténganme paciencia, chicos, ¿eh? Hoy me costó, me costó entrar, poder entrar a esto. Bueno, el tema que vamos a ver ahora, entonces, es SIDA, las manifestaciones orales asociadas a la infección por HIV. ¿Qué tenemos que, por qué es importante que nosotros veamos esto, sepamos esto? Es porque la mayoría, la mayor parte de las infecciones asociadas a la HIV son, están, se presentan en boca. Y muchas veces son las primeras manifestaciones de la enfermedad del SIDA. Entonces, quiere decir que nosotros podemos llegar a diagnosticar. El paciente no sabe que tiene SIDA y nosotros, como odontólogos, podemos llegar a diagnosticar a un paciente que tiene SIDA. Eso es lo importante y lo que yo quiero que les quede grabado. Y con toda esta cantidad de lesiones que vamos a ver hoy, que es como que si fuera un resumen de todo, de estomatología, entonces, que recuerden algunas de ellas y el día de mañana ustedes puedan decir que les pueda sonar en la cabeza cuando vean algunas de estas lesiones y digan, esto puede ser SIDA. Bueno, podemos clasificar a todas las lesiones, vamos a ordenarlas, digamos, de origen, infecciones de origen micótico, infecciones de origen bacteriana, virales y neoplásicas. Se las agrupan a todas las lesiones. Vamos a empezar por las infecciones micóticas. Las infecciones micóticas podemos encontrar la más común y la que está presente por lo general durante todo el transcurso de toda la enfermedad y es muy recurrente en todas las etapas, es la candidiasis. Y también está la histoplasmosis, siempre que estas están muy asociadas. La candidiasis en todas sus formas, digamos, la pseudomembranosa, eritematosa o atrófica, la hiperplásica y la queilitis angular. Y la otra, muy asociada al SIDA también, es la histoplasmosis. ¿Ustedes se acuerdan de la candidiasis? La candidiasis era... ¿Se acuerdan o no? Uy, quieren hablar. Bueno, la candidiasis es una... ¿Yo puedo apagar mi cámara también? Ahí está, ajá. O sea que yo no les veo a ustedes, apago la mía yo también. Sí, bien. Ahí está. Bueno. La candidiasis, chicos, ¿se acuerdan? Que es una enfermedad, una micosis superficial. Esa es y oportunista. Eso quiero que les quede grabado. Entonces, aparece, es normalmente, está en la boca y cuando bajan las defensas, por algún motivo, aparece la candidiasis. Tenemos. Todo, ojo, todos los pacientes que ustedes vean con candidiasis, no quiere decir que tenga SIDA. Eso es otra cosa. Pero, ¿cómo vamos a ver un paciente o a decir, a sospechar que tiene SIDA, por ejemplo, cuando vemos algo así? O sea, siempre las manifestaciones de los pacientes con SIDA siempre son todas más ruidosas, más exacerbadas en todo. Lo que normalmente está localizado en un sector, por ejemplo, una candidiasis, por ejemplo, esta que están viendo acá, una pseudomembranosa, está localizada en, por ahí en el paladar o a una determinada edad. Cuando es un paciente con SIDA, se da diferente, cambia, está por ahí, por ejemplo, vemos a otras edades o también vemos mucho más exacerbado como en este caso. O sea, ¿recuerdan más o menos cómo era la candidiasis pseudomembranosa? ¿No? Uy, qué feo esto, chicos. Bueno, la lesión elemental es una pseudomembrana que se localiza por lo general en el dorso de la lengua, paladar, mucosa yugal. Esa pseudomembrana, ¿ustedes ven que yo marco acá o no? El cursor. Sí, doctora. Sí, se ve. Sí, doctora. Sí, doctora. Díganme, chicos, porque si no es horrible esto, la verdad. Bueno, para ustedes están acostumbrados. Díganme, chicos, porque esto es horrible la verdad. ¿Qué? ¿Hola? El color, el color de las, de esta pseudomembrana es un color blanco amarillento. La superficie es por lo general brillante. Esto es una capa de consistencia blanca, cremosa, que cuando nosotros desprende, hacemos, pasamos con una gasa, esto se desprende. Algunas veces y cuando se desprende, deja una zona eritematosa y sangrante. El paciente tiene la sensación de boca pastosa, tiene también alteración del busto. ¿Estamos? Entonces, esto quiero que les quede grabado. Por lo general, un paciente que está bien, que no está deprimido, se lo ve de otra manera. Ahora después les voy a mostrar otra. Recordemos que la candidiasis puede presentarse en dos formas, forma aguda y forma crónica, ¿sí? La forma aguda, tenemos, son manchas cremosas que fácilmente se pueden desprender. Y la crónica, esto, fíjense, ya es más crónica, aparte, están más adheridas. Uno quiere desprenderla con una gasa y como que cuesta más desprenderse. Y sí deja sangrante la zona, la zona eritematosa, deja una erosión debajo de esa capa cremosa que nosotros vemos. Después tenemos la candidiasis atrófica. Esta candidiasis atrófica, fíjense acá, ven, por lo general, así, con esta extensión así, no se ve normalmente. Lo que ustedes pueden llegar a ver, que no sea, con SIDA. Tenemos, se puede ubicar, por ejemplo, si nosotros tuviéramos que describir esta lesión, digamos, ¿cómo describirían? Chicos, ¿cómo describirían? La coloración, el tamaño, los bordes, el contorno, ¿cómo son? Ahí está, bueno, ahí está, ya por eso les digo, les estoy preguntando ahí, bueno, entonces, ya por ahí pueden ver. Lesión elemental, acuérdense, atrofia. Siempre es una atrofia. Después, y ahí podemos describir de qué color vemos esas cosas, lisa, brillante, rojiza, de forma rectangular. La cara, la cara dorsal, donde se ubica la cara dorsal de la lengua, que hay gran extensión de la cara dorsal de la lengua, que mide aproximadamente de 2,5, dice acá, por 5, 2,5 por 5. Los bordes son bien definidos. Eso es como que si tuviéramos que nosotros hacer el estado actual de la lesión. En realidad, esto les puse, todo es, las diferentes formas que se pueden presentar, que ustedes ya las conocen, que ya vieron el año pasado. O que en tercero también ya vimos, ya vieron candidiasis. Pero estas son las que son asociadas al SIDA, siempre son todas más exacerbadas. Eso es lo que tiene que quedarles bien claro, digamos. El 50% de los pacientes con HIV, acuérdense, recuerden que presentan estas lesiones, o sea, las candidiasis en todos sus formatos, en todos sus tipos, presentan y durante toda la enfermedad. Y lo que más llama la atención es que son muy resistentes al tratamiento. Se curan, por lo general se curan y vuelven otra vez a remitir. Entonces, eso después nos va a ayudar a nosotros, podemos llegar a diagnosticar la enfermedad. Miren, después tenemos la queilitis, otro tipo de candidiasis, digamos, que es la queilitis angular por cándida. Si ustedes tienen que describir esto, ¿cómo me describirían? La localización, el color, el tamaño. Ajá. ¿Qué lesión elemental ven acá? Acá, 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 acá. Una fisura. Muy bien, perfecto. Una fisura, que puede ser como una, y acá también como erosiciones, ¿eh? Que se puede presentar. Y, ¿cómo? Bueno. Una pérdida de sustancia, porque también puede ser una ulceración. Sí, claro. Pero, por lo general, acá, sí. ¿Qué es una fisura? Ahí me dijeron hoy. Una pérdida de sustancia. Una pérdida de sustancia. Es una pérdida de sustancia. Lineal. Muy bien. Y una erosión o una ulceración que es... ¿Bien o no? Entonces, miren, chicos, les muestro. Esto que ven acá, este es de un paciente que vino el año pasado... Trajo una compañera de ustedes a la clínica. No me acuerdo de qué, si habrá sido el cuarto, el quinto, pero bueno. Este fue el año pasado. Entonces, y el paciente tenía SIDA, o sea, era ya... Venía con diagnóstico. Entonces, uno de cada 10 pacientes con HIV presentan, dice, candidiasis comisural. Claro. Por lo general, la candidiasis comisural, ¿todos los pacientes que ustedes ven con candidiasis comisural va a tener SIDA? No. No, no todos. No todos, claro. Por lo general, ¿se acuerdan en qué pacientes nosotros podíamos ver candidiasis comisural? ¿Era lo más común? ¿Recuerdan o no, chicos? ¿Puede ser en los diabéticos? ¿Cuál? Ahí no escuché. ¿En los diabéticos? Sí. ¿Qué más? ¿Inmunodeprimidos? Sí, bueno, pero descartemos los inmunodeprimidos. Sí, bueno. ¿En pacientes que tenían la dimensión vertical disminuida? Exactamente. Muy bien. Bueno, o sea, lo más común siempre era ver en pacientes que tenían la dimensión vertical disminuida. En pacientes desdentados, pacientes gerontes, por ejemplo, o también por ahí en niños con deficiencia de qué? Con deficiencia de vitamina. ¿Se acuerdan? Bueno. Entonces, esto quiero que vayan grabando las lesiones, digamos, las fotitos. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico? Acuérdense que nosotros podemos llegar a hacer el diagnóstico de un paciente con SIGA. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Bueno, primero que nada, haciendo una perfecta historia clínica. ¿Cómo con una buena anamnesis? ¿Qué le preguntarían ustedes a un paciente que venga así? ¿Qué le preguntarían ustedes al paciente? ¿Hace cuánto tiempo tiene la lesión, puede ser, doctora? ¿Cuánto tiempo tiene? Sí. ¿Si le duele? ¿Alguna vez se trató y volvieron a aparecer? Eso mismo, ahí está. Esa es clave, esa pregunta. O sea, ¿hace cuánto que tiene? Si se trató o no se trató. Esa es clave en este caso. Recuerden que esa es la pregunta clave que a ustedes les va a ayudar a abrir los ojos. Bueno, muy bien. Bueno, y después si nosotros hacemos toda nuestra pregunta, hacemos la anamnesis, vemos, ¿qué podemos llegar a hacer acá? Podemos hacerle ya de una el cultivo, hacerla, ver el tema del hongo, la serología, la podemos hacer de una si quieren. Y si no queremos, ¿qué podemos hacer? Hacemos la historia clínica y le mandamos tratamiento al paciente. Es así. Y si vemos y le hacemos el tratamiento. Después vemos cómo va, cómo responde al tratamiento. Si vemos que responde, en buena hora. Y si no, es un llamado de atención. Es para abrir los ojos. Eso es la idea, chicos. Bueno, hay veces que por ahí cuando, por ejemplo, si viene este paciente así solito, le podemos hacer una buena anamnesis, así me escribimos y le mandamos un tratamiento. Porque no le vamos tampoco a decir ya directamente, hace este botanel sida. Entonces, directo y vemos, hacemos el tratamiento y después recién ahí, si no responde o vuelve otra vez con lo mismo, con lo mismo y vemos que es un paciente joven y con todo eso, ahí abrimos los ojos, ¿sí? Esa es más o menos la conducta que tenemos que seguir. Fíjense, bueno, acá les puse el tratamiento, pero esto ustedes ya saben. Es lo mismo que para cualquier paciente. Que toco nasol en un guento, con nistatina, solución comprimido, tres veces por día. Pacientes que son portadores de prótesis, tienen que limpiar la prótesis con hipoclorito y ponerle sobre la prótesis unas gotitas de nistatina. Bueno, ¿alguna duda hasta acá, chicos? ¿Estamos bien? Bueno, seguimos, seguimos nomás, no les voy a preguntar más porque no me responden, entonces sigo. ¿Se entiende todo bien, doctora? Bueno, ¿entienden, chicos? O sea, yo acá lo que quiero que les quede bien clarito nada más es que la candidiasis es una, es típica, es una de las lesiones predictivas, predictoras del SIDA, está siempre presente durante todo el transcurso de la enfermedad, o sea, es como que siempre está ahí la candidiasis y lo importante de esto es que nosotros podemos diagnosticar al paciente que tiene que decir y que el paciente no se dice. Entonces, eso es lo importante que quiero que les quede claro. La histoplasmosis es una micosis profunda, esta es endémica. Ustedes ya vieron también seguramente algo, pero van a ver la clase que viene, van a ver, la vamos a ver en profundidad. Es una micosis profunda, endémica, de zonas subtropicales, de climas templados, y es causada por el histoplasma capsulato. Es un hongo que vive en la tierra, bueno, eso no vamos a ver después, van a ver la próxima. Clínicamente, estos pacientes se ven con un estado general malo. Este es un paciente de acá también, de la cátedra, pero este estaba internado y no era por SIDA, era histoplasmosis nada más. Después tenemos, estos pacientes tienen, son por lo general pacientes desdentados, tienen sialorrea, miren adenomegalia. Y la lesión típica que se presenta en la cavidad bucal son las lesiones necrobióticas blanquecinas. Eso tienen que aprenderse como un versito. No tanto para esto, para la parte de SIDA, pero sí cuando van a hablar de histoplasmosis. Bueno, estas son las lesiones necrobióticas blanquecinas, es la lesión patognomónica de la histoplasmosis. Y son lesiones elevadas. Acá ven, estos blanquecinos que no se desprenden. Por ahí podemos llegarnos a confundir con una candidiasis, por ejemplo. Pero la localización es diferente y esto con un raspado no se desprende fácilmente. Si se desprende, por ahí deja una superficie erosiva y esto es más fibroso. Estas fotos son horribles, son del libro. Después tenemos las infecciones bacterianas. Entonces, las infecciones necóticas recordamos que tenemos la candidiasis y la histoplasmosis. ¿Se van a acordar? Y después tenemos las infecciones bacterianas, que es la gingivitis atípica, la periodontitis asociada al HIV y la estomatitis necrosamplia. Son las más importantes. La gingivitis atípica. Esto tienen que recordar, chicos, porque es llamativo, es muy propia del SIDA. Y se ve como un eritema acá, eritema intenso. Y lo más llamativo de todo esto que tienen que recordar y que les quede grabado a fuego es que no tiene relación con placa bacteriana. El paciente, por lo general, tiene buena higiene. Tiene bucal. El paciente, por lo general, está el factor de la placa bacteriana. En estos casos, esto es clave. No tiene relación con la placa bacteriana. Estos pueden estar afectados así, por ejemplo, salpicaditos en zonas o puede estar todo un sector, un cuadrante o toda la boca. Hay hemorragia, hay cepillado, hay sondaje y espontáneo. El paciente tiene dolor y halitosis. Y lo otro que les marqué acá, que recuerden, que quiero que recuerden, es que no responde al tratamiento convencional con clorexidina. ¿Está, chicos? ¿Sí? ¿No? ¿Seguimos? ¿Avanzamos? Doctora. Doctora. ¿Se entiende bien? Bueno. Es fácil. Miren. Después tenemos la periodontitis asociada al HIV. Acá. ¿Qué vemos? Hemorragia. Hemorragia, sí. Hemorragia gingival. Vemos necrosis. Acá ven cómo están. Esta es la pérdida del, de las troneras. Hay necrosis. Destrucción del tejido de sostén. Y lo que es llamativo de esta, típico de este tipo de periodontitis, que no hay bolsa periodontal. Como ustedes ven, ahora están viendo en periodoncia, que vieron que hacen el sondaje y todo eso. Bueno. Acá no hay formación de bolsa periodontal. Hay rápida destrucción del tejido de sostén y un dolor intenso. El paciente viene y les dice, pueden concurrir a la consulta por esto, por ese dolor intenso que tienen, como que sienten que se les va a decir, siento que se me clavan los dientes en el hueso, por ejemplo. Esa es la descripción que hacen los pacientes. Fíjense, este, no sé si identifican, es el mismo que vimos hoy con la candidiasis. ¿Se acuerdan que les mostré? Bueno, es el mismo paciente. Acá vemos otra lesión, que después la vamos a describir, pero acá le puse para que vean la periodontitis y el estado deplorable de la boca. Ahí está. Esto es un tratamiento como toda periodontitis, raspaje, curetaje, terapia antibacteriana con clorexidina, control inmediato, control a distancia y metronidazol y espironicina. El tratamiento normal, o sea, acá este nomás sería el que se agrega. Pero esto es lo que ustedes hacen normalmente en la clínica, ¿es así? Profe, ¿qué sería la espironicina? Son antibióticos. Tipo el metronidazol también son antibióticos, chicos. Esto, acuérdense, que se da para anaeróbicos. Y la otra, la estomatitis necrosante. Es rápida, aguda, aguda, bien, es rápida, severa. Hay destrucción de tejidos blandos, de hueso, formación de secuestros óseos. Y se producen las úlceras, ¿ven? Miren, miren esto que es gigante acá. Extensas, por ejemplo, en el paladar, carrillos, lengua. Los bordes están bien marcados, irregulares, pero bien marcaditos. Fíjense como que se ve como sobre elevado. Es crecimiento rápido y pueden a veces estar cubiertas por una pseudomembrana. ¿A qué les puede llegar, nos podemos llegar a, o sea, si, si vemos esto, ¿con qué podemos llegar a confundirnos? Una micosis. ¿Con qué? ¿Alguna micosis? ¿Con una micosis? No, no tanto. Muy doloroso. ¿Con una gengibitis úlcero necrotizante aguda? Sí. Sí, puede ser. Nos podemos llegar a confundir también con un... Otro... O sea, no esta foto así, pero algo más pequeño, por ejemplo, nos podemos llegar a confundir con un herpes intravucal también, que es la zona donde se localiza. Bueno. Y acá están los herpes. Ahí está. Después tenemos las infecciones virales. Tenemos el herpes simple, el herpes zóster y la leucoplasia pilosa y las verrugas. De acá tenemos el herpes zóster y la leucoplasia pilosa son muy importantes, que son, junto con la candidiasis, las lesiones predictoras de SIDA. Ahí están. Bueno. El herpes simple, ¿se acuerdan cómo era el herpes simple? Son pequeñas vesículas que se pueden localizar en forma extravucal o intravucal. Pero, ¿qué pasa en un paciente con SIDA? Acá está la cuestión. Es, en estos tipos de pacientes, las lesiones son mucho más ruidosas, más exacerbado todo. Y lo característico que tiene, que por lo general se ubican en lugares donde no son frecuentes, o sea, en lugares atípicos. Por ejemplo, en la zona de la frente, de las mejillas, a nivel de las fosas nasales, del ala de la nariz. Lo que nosotros normalmente vemos en el herpes es esta zona. Pero tan así, tan grande, no es muy común ver. Ustedes podemos llegar a ver, pero una cosita sí pueden llegar a ver. La mitad de esto. Pero no que tome todo. Fíjense que este toma prácticamente la mitad del labio inferior. ¿Ven? Y siempre eso. Y lo que es también llamativo en los pacientes con SIDA, es que curan estas lesiones y automáticamente vuelven a venir otra vez a aparecer. O sea, las recidivas son muy frecuentes. Eso es lo que más nos tiene que llamar la atención. Por lo general, pacientes ya que tienen herpes, ya vieron que viene y les dice, sí, tengo herpes o tengo fuego. Bueno. Pero ahora, si le viene y le dice, tengo fuego y me sale, y no sé, me termina de curar, y me vuelve a aparecer otra vez, entonces ahí tenemos que abrir el ojo. Y más si viene con esta forma así. Parece que vamos a apurarnos, chicos. Bueno, el herpes intravucal, entonces también, fíjense. El herpes intravucal se da, siempre se acuerdan que da en la zona de la mucosa masticatoria, por lo general es paladar duro, encía y lengua también. Entonces, acá, pero también paladar blando y también pueden aparecer en mejillas. Y pueden aparecer varias localizaciones al mismo tiempo, como una estomatitis, digamos. Esto lo puse así como para recordar nada más los estadios del herpes. Pasa por todos cuando está en piel, por ejemplo. Cuando está en boca, ¿hay costra? No. Muy bien. Y toca que le ponga un episodio de membrana. Exactamente, muy bien. O se erosiona. Claro, lo más común es que es la erosión. Lo que volvemos nosotros es la erosión. Y cuando nosotros decimos, ¿qué pasa? De erosión, costra y mácula, ¿de qué estamos hablando? De mancha. De la piel. O sea, cuando se presenta, o sea, si le preguntan cuáles son los estadios del herpes, por ejemplo. Ojo, esto es repaso del año pasado, ¿no? Entonces, toda la parte de los prodromos. ¿Cuáles eran los prodromos, se acuerdan? No, doctor. No, doctor. ¿Qué era eso? Uy, no. ¿En serio me están diciendo? Sí. Bueno, ¿se acuerdan que les decía, por ejemplo, viene el paciente y les dice, siento, o primero sentí que me ardía así calentito, como un anestesiado, una cosa así. ¿Alguien tiene herpes acá alguna vez? ¿Tuvo herpes o no? ¿Alguna tiene que haber que haya tenido herpes? Yo, doctora. Bueno, a ver, ¿qué sentías al principio? Primero, ¿qué sentís? Se siente como un hormigueo. Exactamente. Bueno, esos son los prodromos, ¿eh? Ese hormigueo, esa zona que uno por a veces siente como que está con fiebre, o sea, calentito ahí, como un hormigueo, una cosa rara ahí. Acá me va a salir, que vos decís ya, uh, acá me sale, decís. Bueno, esos son los prodromos. Después tenés, te aparecen las vesículas, esas vesículas se rompen, depende de dónde estén las vesículas. Se rompen, se forma la erosión, pasa para la costra si está en piel y mácula después si está en piel. Y si no, se queda así como erosión hasta que cura. Acuérdense, chicos, en el SIDA, en pacientes con SIDA, siempre todo está más exacerbado, más ruidoso, más llamativo. Y lo que tienen que recordar es que los episodios de acalmia, digamos, o sea, que no hay lesión, son más cortos. O sea, y vuelve a curar y vuelve a aparecer. Hay veces que puede estar hasta meses con herpes. O sea, normalmente, acuérdense que dura 14 días, de 7 a 14 días el herpes. Bueno, este como que se hace más extenso. O cura y vuelve otra vez, no termina de curar, que ya le aparece otro. Ese sería lo llamativo en los pacientes con SIDA. Bueno, el tratamiento y hay que llamarla, o sea, esto es para que ustedes vayan viendo y pensando las lesiones comunes que ustedes van a traer a la clínica. Por ahí puede ser un paciente con SIDA. El herpes zóster. Disculpe, doctora. ¿Puede volver a la vía positiva anterior, por favor, del tratamiento? Ahí está. Después se les va a poner, chicos, el pago. Sí. Yo le quería preguntar. Usted había dicho que acompañado, que el tipo de herpes acompañado con la candidiasis es lo que más se ve en el HIV. No me puedo... Ahí está. Usted dijo dos tipos de herpes. Sí. No. O sea, el herpes zóster, o sea, la candidiasis, son tres lesiones que son predictoras, que se dicen que son predictoras de SIDA. Esa es. La candidiasis, no es el herpes, es el herpes zóster. Y la leucoplasia vellosa. Por eso les dije hoy acá. Gracias. Esos dos, pero después, ahora al final les pongo como recordatorio para que se acuerden, porque eso es pregunta de examen. Anoten eso, es pregunta de examen, ¿eh? Pero después les recuerdo, no se preocupen. Bueno, gracias. El herpes zóster, fíjense. El herpes zóster es producido, el agente etiológico es la zóster, es un virus. Recuerda que es el mismo virus de la varicela, que en los niños, en los chiquitos produce la varicela. En los adultos, en los ancianos, produce el herpes zóster. Este, bueno, es un nervio. Esto ya vieron, sí, esto ya vieron. Que sigue el trayecto del, es un virus, perdón, que sigue el trayecto del nervio. Pero lo llamativo, lo que tienen que tener en cuenta es que una enfermedad de adultos, o sea, de personas mayores de 60 años y cuando se puede presentar en pacientes jóvenes entre 30 a 40 años, abran los ojos porque no es común. Más común es que sea en adultos, adultos mayores. Entonces, acá te dice 40, pero hasta de 30 hay, hay bibliografía que dice de 30 a 40 años se puede, en pacientes con SIDA, obviamente. Y son muy dolorosas. Después tenemos el dolor posherpético, es terrible. También pasa, ven acá, ven esto que se ve acá, que es. La mácula. Ven, esto es la mácula, chicos. Acá se ven las costras. Esto ya está curando. Bueno, vamos curando porque después me van a decir que se extendió mucho. El leucoplasia pilosa, o vellosa. Este también es virósico, el agente etiológico, es el virus del estenbar. Clínicamente se ve como un engrosamiento, acá, blanquecino, en los bordes de la lengua, los bordes laterales, los dos bordes de la lengua. Y que con el raspado de una gasa, no se desprende. Un color blanquecino, brilloso, muy parecido a una leucoplasia. Pero no es leucoplasia. Y esto, eso, la característica que tiene, fíjense acá, es que se presentan como que si fueran paralelos, como bastoncitos, describe el libro. O como fuegos de la llama de un hogar, Secotti les describe. Y, por supuesto, no duele. La leucoplasia no duele. Pero ojo que esto no es una leucoplasia común. Ustedes ya vieron el año pasado leucoplasia, ¿no? Sí, doctora, vimos, ¿sí, no? ¿Vieron? Bueno. Es otra las causas, otra las localizaciones también de la leucoplasia. Ojo. Entonces, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con, por ejemplo, la candidiasis hiperplásica. Por lo general, no se da en ese lugar de la lengua. Entonces, la candidiasis hiperplásica, ¿se acuerda que vimos hoy, por ejemplo, en la lengua, pero era en el dorso de la lengua, no en los bordes? Con la leucoplasia común, el color es diferente. Entonces, ese es un color, la leucoplasia es blanco, seco, opaco. Y, por lo general, es traumático y tiene una causa, digamos. En cambio, este miramos y no llama la atención nada que le esté produciendo eso, digamos. Puede ser también, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con un líquen que era tóxico o también podemos hacer el diagnóstico diferencial con unas placas mucosas del secundarismo sifilítico. Miren esto acá. Pero fíjense que está, este más es el borde de la lengua acá arriba, estaría si tuviera nuestra leucoplasia vellosa. Fíjense que esto está más abajito, más tirando a la cara, a la cara ventral de la lengua. El tratamiento es aciclovil, vitamina ácida, altas dosis de vitamina A. Las verrugas. Otra de las lesiones virales. Tenemos las verrugas, el agente etiológico es el papiloma virus humano. Este acuérdense que está muy relacionado con el cáncer bucal. Se ven las, se ven verrugas. Estas verrugas se ven como prolongaciones. Creo que hay otra foto. Prolongaciones que forma de coliflor, digitiformes, de color blanco, rosado. La base puede ser sécil o pediculada. Este es todo el mismo paciente. ¿Se dieron cuenta, chicos? Sí, doctora. Ahí está, miren. Acá les puse el resumen del paciente. Miren, acá, este es el paciente que vino el año pasado. O sea, podrían buscarle a ustedes. Les doy un, les tiro un dato. La chica, la alumna, no me acuerdo quién era, puso en el Facebook, buscó paciente con, y parece que puso algunas, algunas fotos, algo así. Y el paciente le contactó. O sea, él ya re sabía que tenía SIDA. Y, y bueno, él quería hacerse acá. Después, bueno, no sé qué pasó. La verdad que por ahí se pierden los pacientes. Habíamos quedado para hacerle, para, él quería sacarse esto. Ven ahí, ahí se ve perfectamente. Alcanzan a ver la base. ¿Qué base sería para ustedes esta? ¿Pediculada? Pediculada. Sí. Sí, es pediculada porque siempre la parte de arriba, la superficie, es más amplia que la base. ¿Ven? Miren acá también presentaba las verrugas en la mano, en varios lugares en el brazo. Mucho tenía, bastante tenía verrugas. La, la, la queilitis, comisural. Y eso, eso era lo que tenía en la boca, era estos dos, nada más. Queilitis en los dos lados tenía, esta estaba la más linda. Doctora. ¿Qué tal, chicos? Sí. ¿Ese tipo de verruga es quirúrgico? Sí. Dice que la habían sacado, la habían sacado y le volvió a salir. Es virósico, chicos. Y acá esto también, miren. Bueno. Acá está, otro. Profe, eso más da el tratamiento, igual se manifiesta. Ay, no escucho, chicos. No escuché. El tratamiento, de que él esté, o sea, en tratamiento, de que él esté controlado, por decirlo de alguna forma. ¿Eso igual se manifiesta? Sí. Yo creo que este muchacho estaba como que no estaba muy medicado, muy en tratamiento, digamos. Estaba bastante, no me acuerdo bien en realidad, pero no estaba, había abandonado él su tratamiento. Porque siempre se iba a la sala, es paciente de sala, y bueno, no seguía su tratamiento, porque veo que son tratamientos largos, y bueno. Así que, y él había comentado en ese momento que se había hecho y que le volvió a aparecer otra vez. Bueno. Y por último, acá tenemos el sarcoma de Kaposi. ¿Qué es el sarcoma de Kaposi? Bueno, después le he informado en Holk, y casi no más pino celular, pero lo que yo quiero que se acuerden, chicos, es el sarcoma de Kaposi. Miren. Bueno, el sarcoma de Kaposi. Pregunta de examen. ¿De qué origen es el sarcoma de Kaposi? Ya les tiro, ya. Tumor benigno. De origen, chicos, acuérdense, vascular. Ideopático. Es múltiple y pigmentario. Por lo general, se da en el sexo masculino. Y este es lo que, cuando empezó a aparecer el SIDA, es lo que llamaban la peste, ¿se acuerdan que se le llamaba también la peste rosa? Era porque los pacientes empezaban, aparecía el sarcoma de Kaposi en piel y mucosas. O sea, y en la piel daban aspecto de manchas. Primero eran manchas rosadas. Después iban cambiando de color. Y después se van haciendo nódulos. Pápulas o nódulos. Esa es como que si fuera la evolución de la lesión. Pero, miren, lo llamativo de, lo que yo quiero que ustedes recuerden es esto, en realidad. Les voy a contar la historia. Esto, fíjense que es un paciente, miren el estado bucal, ortodoncia, paciente, bien, digamos, no de los que estamos acostumbrados a ver nosotros en la clínica, en la facultad. Y entonces, miren, este era un paciente que vino con, ah, no les puse acá, qué pena. En las preguntas para el taller está. Ese vino con una candidiasis y que se le hacía candidiasis, se le hacía tratamiento, vuelta otra vez y así. Hasta que, bueno, se le hace el tratamiento, no remitía, no remitía. entonces se lleva a uno de los encuentros de estomatología que se hacen todos los años en diferentes lugares. Estaba bueno como tratamiento, bueno, de candidiasis y todo, y no remitía. cuando viene el doctor Lanfranchi, que bueno, ya ustedes no lo conocieron, viene el doctor y cuando ve esta foto, dice, este paciente tiene sida. y efectivamente, efectivamente, cuando vi, por esto, chicos, miren, este pequeño detalle, estas manchitas que parecen como primero, como si fuera un hematoma, ¿no les da una impresión así? O como una mancha pigmentaria, ¿no les parece a ustedes? Bueno, entonces, eso es típico, típico del sida. Esa es la historia de este paciente. Está, chicos, después, ¿qué pasa? Esto se pueden, o sea, se localiza, estas manchas, primero así, mancha de este color rojo, primero amarronado, violeta, va cambiando de color, hasta que podemos llegar a encontrar, o se pueden, pueden evolucionar en esto. Miren, estos nódulos, ven ahí, gigantes, que se traumatizan. Fíjense la localización, este está extendido por toda la boca, y muy sangrante. se lastiman, se traumatizan, son, sangran fácilmente. Miren acá, ¿ven esto? Mira acá, está perfecta, estas fotos están muy lindas. Estas, las facilitó, colega, que, fue alumno, fue alumno, así que, están muy lindas. ¿Ven chicos o no? Doctora, sí. Sarcoma de capo, doctora, la posi, entonces, ¿qué tienen que recordar de acá, que quieren que recuerden? Tumor, tumor penigno, de origen vascular. Esto se daba por lo general, en extremidades, esto es un tumor que ya fue descrito en 1800, o sea, es viejo, no es algo que sea del SIDA, solo que, con el advenimiento del SIDA, bueno, se empezó, los inmunodeprimidos, aparecían más, acuérdense, relaciones, para que se acuerden nada más, les digo, o sea, la peste rosa, que se les llamaba, todo eso, bueno, hay una película vieja, Filadelfia, creo que se llama la película, no sé si alcanzaron a ver, bueno, esto, no, no vieron, no, ya es muy vieja, bueno, está chicos, entonces, es lo que yo quiero que acá recuerden, es, de origen vascular, ideopático, las manchas, estas, manchas insignificantes en el paladar, que después de esas manchas, puede evolucionar, si no se trata, no se le descubre a tiempo, a esto, no es el mismo paciente, ojo, pero, podemos encontrarnos con eso, doctora, y esas lesiones, disculpe, esas lesiones, tipo, aparece así de un día para otro, o tiene una evolución así larga, de la mancha, de la mancha, pasar a eso, no, no, aparece, es evolución larga, pero esto, fíjate que, esto como que está iniciando, y este sí, ya tiene de larga data, no es que aparece así de un día para el otro, no, primero aparece como unas manchas, por ahí tal vez, este no sé, este caso no sé en particular, porque la verdad que el chico, me acuerdo que recién se había recibido, y se fue a hacer su, ahí dice en el hospital, Eva Perón de Buenos Aires, se fue a hacer una residencia, y les cayó ahí, y me acuerdo que mandó la foto, claro, gracias doctora, no sé cuán, qué tiempo de evolución, eso la verdad que no, no sabría decirles, chico, no tengo datos, dice paciente, SIDA, entonces, qué es lo que quiero que recuerden del SIDA, qué van a recordar ustedes, que si ven alguna de esas, enfermedades que vimos ahí, alguna de esas imágenes, quiero que quede grabado, que podemos pensar en SIDA, y qué hacemos, qué hacemos, si vemos o sospechamos de SIDA, ahí está, le podemos entonces, hablamos con él, se habla con el paciente, aunque ahora ya no es tanto, pero antes, ahora ya, podemos mandar, pero antes era como que había que pedirle permiso al paciente, o avisarle que teníamos, que se le estaba por hacer un estudio de SIDA, o sea, ahora es más común, digamos, entonces, que le pedimos al paciente, se le puede pedir un test de ELISA, o de Western Block, el test de ELISA, si da positivo, o da negativo, si da negativo, negativo, y si da positivo, podemos pedir el confirmatorio de Western Block, sí, y acá está, para que recuerden, las lesiones predictoras, por eso le puse así, candidiasis, leucoplasia pilosa, y el herpes zóster, esos son indicadores, que ustedes tienen que sospechar, candidiasis, les recuerden, en pacientes, o sea, que no curan, que son resistentes al tratamiento, o que curan por poquito tiempo, y vuelve otra vez a aparecer la candidiasis, la leucoplasia pilosa, es típica, 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 del SIDA, y el herpes zóster, en pacientes jóvenes, o sea, aunque recuerden eso, chicos, ya me quedo satisfecha, y lo otro, que no está dentro de la literatura, y no está dentro, considerada dentro de los, de las lesiones predictoras, pero sí, tienen que es un llamado de atención, es la gingivitis lineal, ¿está chicos? ¿Y cuál es la, ¿cómo? No escuché. Bueno, ¿y cuál es la conducta terapéutica? Nosotros no le vamos a tratar al paciente que, que tiene SIDA, pero sí, lo importante, es que podamos, o sea, nos vamos a sentir, súper, no sé, reconfortados, satisfechos, si podemos llegar a diagnosticar, me imagino, o sea, cualquiera de ustedes, cualquiera podemos llegar a diagnosticar, nos podemos topar con un paciente así. El tratamiento, ¿qué vamos a hacer? Bueno, se le diagnostica, tratamiento es multidisciplinario, en caso que el odontólogo realice el, el diagnóstico, se debe derivar al infectólogo, se le explica, se le deriva al infectólogo. Esto es otra cosa que siempre se le pregunta, chicos, y nunca saben a quién se le deriva. Entonces, es al infectólogo, al que trata al paciente. Después, se respeta estrictamente siempre las normas de bioseguridad, concientizar al paciente de la importancia de mantener un buen estado, un buen estado de salud bucal. Creo que tengo una más. Ahí está. Miren, esto está afuera, esto no les voy a mandar después, les voy a sacar, pero le quise poner acá, solamente para que ustedes vean. Este, ¿es un paciente con sida? ¿Qué dicen ustedes? Para mí no, doctora. Puede ser por el uso de una prótesis que le salió de eso. Exactamente. Sí, señor. Muy bien. Es por el uso de la prótesis, mala higiene, no se cepillaba bien, fíjense, pero fíjense qué hermosa que está la candidiasis ahí. Ahí está. Y este, sí, entonces les puse así como para que ustedes vean. Este y este. Y bueno, esto también siempre tienen que acordarse de las preguntas del paciente. O sea, un buen interrogatorio a nosotros nos va a llevar, nos va a ayudar a poder por lo menos sospechar. Si nosotros le hacemos esta señora, se le hizo tratamiento, remitió, chau, ya está, nos quedamos tranquilos. Pero ahora, si vuelve otra vez, dentro de poquito tiempo otra vez con lo mismo, y se le hace la prótesis nueva, y vuelve otra vez con lo mismo, entonces, ahí sí ya es un llamado de atención. está, y ahí está. Bueno, y ahora, esperen un poquito. Ya. No se vayan, eh. Doctora. ¿Cómo hago acá? Deja, eh, pero para verlas usted, ¿cómo hago, chicos? No le aparece como para cerrar, o para cerrar pantalla. ¿Cancelar? A ver, no. Uy, tengo. Tiene que dejar de compartir, doctora, la pantalla. Sí, pero ¿cómo hago eso? Es el problema. Yo la verdad es que, en donde apretó compartir, no más, compartir, sí. Aprende de vuelta. Apreto ahí. Ahí está. Y ahora, sí, pero. Aprende tocando escape. Ustedes siguen viendo la foto, bueno. Les tengo que tomar. Tiene que ser al lado del botón de iniciar video, hay uno que dice compartir, y si aprieta ahí, le tiene que decir, dejar de compartir en la parte del Webex, digamos. Compartir, no me da el powerpoint. Pero ahí me aparece, y le aprieto donde dice compartir, y ahí, y ahora. Pero ustedes están en. ¿Ustedes están viendo lo que yo estoy viendo o no? Sí, usted está presentando, soy doctora. ¿Eh? Nosotros vemos el power. Ah, ven el power. Ah, y dónde, acá me aparece. Por ahí se cierra el power, por ahí capaz deje de compartir. Eso, no puede sacar la pestaña del power. Ahí está, esperen a ver, sí. Sí, apago esto, sí. Ahí están viendo mi. Ahí estamos viendo. Ahí está. Ahí está, doctora. Ahí está. Ahí está, bueno. Estamos, chicos, alguna duda, alguna pregunta. Doctora, tengo dos lesiones, o sea, dos imágenes para mostrarles. Una que no supe bien qué era, pero tomamos radiografía y que justamente íbamos a mandar a preguntar en, ahí en la parte de patología, de estomatología en la facultad. Ajá. Y otra que es de la enfermedad de boca, manos y pies. Ah, y se tienen que aprovechar, chicos, está fatal. Está fatal, hay una epidemia. Tienen que aprovechar para llevar el paciente. Métanle pata ahora. justamente vi. Tienen, no dejen, no dejen pasar, La verdad que está terrible. Y ya escuché en los noticieros, salió en el diario, me tocó de cerca el hijo de una amiga, bebé, va, bebé, nene de dos años, me pasó las fotos, pobrecito, terrible, que normalmente la enfermedad de boca, pi y mano, es una virosis, y por lo general se veían así como pequeñas vesículitas, digamos, en palmas de la mano. Tipo petequias. Petequias, no, este, son vesículas, o sea, palma de las manos, planta de los pies y la boca, por ejemplo. pero esto es gigante, o sea, yo tengo las fotos, pobre, y por supuesto, mucha fiebre, no quería comer y todo, o sea, la verdad que estaría bueno que aprovechen el momento, chicas. ¿Quién tiene las imágenes? ¿Dónde? Yo, yo las tengo en mi celular, y después creo que la otra, la otra lesión, cre, creíamos que era osteomialitis, pero, no sé. Puede ser, puede ser. Tengo las imágenes. Yo me, yo le dije hoy a las chicas, a la doctora Nasa, la doctora Nasa, como ustedes le dicen, que me pongan en el grupo por las dudas, que si tenía problema para, para conectarme, eso con, era la primera vez que me conecto así, de esta forma, con. Ahí paso las imágenes en el grupo, entonces, si usted. Dale, 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 dale. Pero, si tienen, aprovechen chicos y busquen. Hay muchos, hay una epidemia de enfermedad boca, pie y mano, en niños de edad, de jardín, de guardería, hay muchísimo. Así que, es el momento que busquen. Ahora miramos. Yo tengo que, ay, me dijeron que copia y pegue, pero como hacen. Ayuda. Participante. ¿Cómo hago para copiarlo? Ahí me mataron. Tengo que tomar la asistencia. ¿Entra la parte del chat? Sí, ahí estoy. Ah, ¿del chat? Sí, sí, igual que en un Word. Me dicen un Word, pero. Tal cual, así como realiza el copiar y pegar en un texto en un Word, en el chat de acá de Webex, ingresa al chat y. No donde dice participantes. No donde están los participantes. Abajo le dice chatear con todos. Claro, ahí donde dice chatear con todos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está.